Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales Desde entonces no sé si vivir o morirme a raudar Pero ya me enamoré y como cojo mis corazones Nunca ganan razones, mis razones las voy a perder Ya sé cuál es tu ventana por si se abre algún día La luz de cada mañana se le da en tu cama y te dé la alegría Y con las manos vacías hablar la que yo sabía Ni si pa' mi gaditano algún día la abre que sepa que yo tu mano No se la pido a tu padre Tu padre tiene la suya así que he puesto a pedir Si yo pidiera la tuya como tu mano es tuya Que la pediría triste soy Pidiendo la mano da vela por carnavales O me sigo a tu padre Y me dijo que te apoye Y que pa' colmo de males algo en carnavales Oiga Y que pa' colmo de males algo en carnavales Y que pa' colmo de males algo en carnavales Y que pa' colmo de males algo en carnavales